Bola que tiene Navas, Navas se va, le agarra Van der Waal, sigue Navas, progresa Navas, mira como la persigue Schneider, aguanta Navas, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar, Torres, descarga, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, mira esta chuta, ¡Gol! 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 ¡Gol Gracias por ver el video.